¡Ayayay! Favoritos y decepciones de estos meses. No sé en qué último favoritos o decepciones me quedé, pero vamos para allá. A ver, tengo unos cuantos favoritos y unas cuantas decepciones, así que... ¡Zangre! Bueno, os voy a decir primero los favoritos y después las decepciones, ¿vale? De estos últimos meses. Es que no me acuerdo cuándo hice el último vídeo de favoritos, pero bueno. Os voy a ir diciendo favoritos. Tenemos dos hermanitos que son estos dos coloretes. California de Benefit y Gold Rush de Benefit. Ambos de Benefit, todos de Benefit. ¡Vivan los coloretes de Benefit! ¡Me encantan! California. ¡Uy! ¡Qué es mi vida! Tiene un tono coral súper bonito que refresca el look que tengas. Lo hace súper veraniego, muy primaveral. No es tan fuerte como parece, cuidado. Y deja un look súper fresco y huele... ¡Ay, muy bien! Así que este es un favoritísimo de estos meses y también el Gold Rush, que lo he utilizado un montón. O sea, creo que se puede ir viendo. Ya tiene ahí un... un huequete importante. ¿Por qué me gusta este? Porque es el que llevo yo hoy puesto. No se notará mucho por el foco, ¿vale? Pero deja un tono muy normal, muy de mejilla saludable. No la potencia, pero tampoco la deja en plan de... no llevas nada. No, no, no. O sea, se nota, queda bonito. Entonces, mejilla como... ¿Cómo decirlo? Mejilla mejorada. No sé. A ver, que sí, que son una pasta que cuestan un montón los dos, 30 euros cada uno o así. Sí, pero es que yo los uso muchísimo, de verdad. Son los coloreces que más uso. Después, he vuelto a retomar los Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Me encantan. Es un polvo bronceador que me encanta. Mira cómo está. A ver, los tengo súper gastados. Los dejé un poco de lado porque me gustaban tanto, que no quería que se me acabaran. Y luego dije... Cintia, piensa, por favor, acaba los que tienes mil más. Entonces, los he vuelto a retomar y me he vuelto a reenamorar de ellos. Me he reenamorado tanto que creo que cogeré los Chocolate Soleil cuando se me acaben estos. Espero cuando se me acaben. ¿Vale? Vale. Me gustan mucho. Es un tono súper guay. Es así, mate. Queda muy bonito, muy integrado. Se difumina con aplicarlo y muy bien. Otro súper favorito ha sido esto. Esto ya es más alta gama, más que Too Faced, ¿vale? Casi el doble. Yo me lo cogí en una promoción que tenían en Sephora y tal. Pero bueno, tiene bronceador e iluminador. Los he usado los dos con un montón de frecuencia. Prácticamente cuatro de los siete días de la semana utilizaba esto. Y los otros que no lo utilizaba eran plan de voy a utilizar otra cosa porque es que si no me voy a aganchar a esto. No puede ser. Así que nada, el dúo es el Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Me encanta. Otra cosa que me ha gustado mucho estas últimas semanas ha sido el corrector nuevo de L'Oreal. El de la gama Infallible, el More Than Concealer. Mi tono es el 324 Oatmeal, que es el más clarito que se comercializa, creo, por lo menos en Primor. Y es un corrector que me encanta, es el que llevo puesto. A ver, a veces me lo sello, a veces no. Me gusta muchísimo, es de alta cobertura. Me habéis preguntado por Instagram, ¿te marca las líneas? A mí todos los correctores me acaban marcando las líneas de aquí a lo largo del día. ¿Por qué? Porque es una zona que se mueve, yo gesticulo mucho, si sonríes y tal, pues ya. Es una zona que está en movimiento constante, entonces, aunque las selles y tal, te van a salir. Es que es así, es así. Es como si quisieras ponerte un corrector en la mano, sellarlo con polvos y que no tuviera ninguna línea de expresión si estás así todo el día. Imposible, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe a mí este me va súper bien. Otro favorito ha sido la combinación de estas dos bases de maquillaje. Por un lado, la de Belle, la Matte and Soft, de la gama por la ergenica. El mío es el tono que no se ve. No sé qué tono eres. Creo que es el más clarito y por eso la tengo que mezclar con el Healthy Mix de Bourjois, que es el tono 53. Si mal no recuerdo que me queda oscuro. Así que mezclando estas dos, aparte de que consigo un tono que me gusta, me gusta mucho el acabado. ¿Qué os puedo decir yo de la esponjita de Juno? Que me encanta, que sí que es verdad que está perdiendo un poco ya la microfibra, pero es que ya la tengo hace un montón y la utilizo muchísimo. Me encanta, es de las que menos chupa la base de maquillaje. Mira que he cambiado y he utilizado un montón de esponjas, pero como esta ninguna, de verdad. Otro favorito ha sido un delineador líquido y es este de aquí, es el Last Domination de Bare Minerals. Tiene una puntita que es de fieltro, no es de pincelito, pero aún así me gusta mucho, pinta muy negro, es el que llevo yo ya aplicado. El trazo es súper fino y ya tengo dos, o sea, me encanta. Otro favorito que sí, lo llevo utilizando solo dos semanas o así, pero es el dúo este del labial y el perfilador de Mercadona. ¿Por qué? Este es el tono, por cierto, el vino. Bueno, me gusta muchísimo tanto el labial como esto, no es un labial fijo, 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 vale, transfiere un poco, si comes y tal te va a manchar. Pero lo que me gusta a mí es justamente eso, que por ejemplo, si como una ensalada, que después de comérmela me haga así y ya no tenga nada. Porque odio tener que ir al baño, a ver, a ver cómo me lo quito para volverme a la reaplicar. No, lo odio. Entonces, esto me gusta mucho, me aguanta un montón, las comidas no, pero las bebidas y tal, cuando estás, pues eso, bebes agua, hablas y tal, perfecto. Y el perfilador es súper cremoso y me gusta muchísimo. Otro labial que me ha encantado ha sido este de aquí, que venían como en una maletita, dos de Charlotte Tilbury Minis, y este me ha encantado, tanto este como el otro. Los tonos, Too bad, I'm bad, es un tono que queda súper bonito, queda una textura así como ligera, elegante, súper chulo el color de los de Charlotte Tilbury, me voy a enganchar y ya la hemos liado. Ya verás cómo me enganche, la liamos, pero es que es tan bonito, me encanta. Otro favorito, tenemos un montón de favoritos, lo siento mucho, es esto de aquí, que es un serum para el contorno de los ojos. Es, se llama PO, es de Pongranade Superfood Brightening Eye Serum, y me vino, es de Dr. Botanicals, me vino en una, en una cajita de estas de Look Fantastic, que tengo yo mensualmente, que me la pago yo, ¿vale? Y me gusta mucho porque es formato serum, es un liquidito, entonces es una guilla, ¿vale? Como un aceitillo. Yo me pongo solo una gota o dos, como mucho aquí, hago así con el dedo y me la aplico. Y me gusta mucho para por la mañana, para por la noche sí que utilizo algo más suntuoso, pero para por la mañana me encanta. ¿Qué os voy a decir yo de esto? ¿Qué os voy a decir? Vamos a ver. Esta paletita, la Mini Sunset de Natasha Denona, me flipa, me flipa. Me habéis dicho mucho en un vídeo que la llevaba, que llevaba puesto, pues llevaba esta, esta y luego esta, de brilli. Y ya está. Y es que me parece una paleta lo más, lo más, lo más. Estos son mis tonos, esto me identifica, esto me identifica. Por cierto, la tenéis por 25 euros en Sephora, en la web de Sephora es Maya. Y después, por último, el último producto favorito es este aceite de aquí, de Emma Hardy. Me vino en... fue un regalo que me hizo mi familia y me vino en un set de varias cositas y todavía no la había probado mucho. Y se llama Brilliance Facial Oil. Ok, y ya veis que tengo gastado esto de aquí, pero es que los aceites se tardan un montón en gastarse. Entonces yo lo mezclo con una crema hidratante que vais a ver en decepciones, para poder acabarla. Esto me encanta, lo uso un montón, lo he usado también para los labios, para todo. Y me gusta muchísimo. ¿Queréis sangre? Vamos allá. Vamos con las decepciones. La crema hidratante que os he dicho que odio, ¿vale? La saqué también en un decepciones, pero para recordároslo, ¿vale? Es esta de aquí, de Clinique. La odio, la odio. Es la Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Que tiene un nombre muy... ¡Oh, wow! Pero luego es... ¡Una castaña! Por lo menos a mí, a mi tipo de piel, siempre os digo a mi tipo de piel, a mis gustos y tal, a mí esto no me cuadra. Y me habéis dicho muchas por Instagram que a vosotras tampoco os cuadra. Que preferís la versión que va como en un tarrito. Bueno, ya la tengo bastante gastada, ¿eh? Y yo, ¿qué hago? Pues me echo los pans de estos y me echo dos gotitas de aceite del de Emma Hardy, lo junto todo y a la cara. Pero no noto... Esta, por sí sola, no me da la hidratación que yo necesito y tampoco me gusta la textura que se queda en la piel. No, no. Para mí, esto es un fail. Y la recomendó Marta Frutos y ella la compró porque la recomendó Laura Bay, porque la composición era buena. Y yo, ¿qué sé? Yo confié, confié, me la compré y palmé 18 euros que vale. Nope. Otra decepción en el tema cosmética ha sido esto. Que es una muestrita que me vino en una Look Fantastic Box. Box es de Ilamascua o Ilamasca. Y es una... la he... la he gastado un poco, ¿eh? Aunque creáis que no y que esté ahí. Es gelatinilla, ¿vale? No me gusta nada, se queda pegajosísima la piel. Y se supone que es la Hydra Veil Rehydrating Gel. Digo, me la voy a llevar a una salida que tuve de un fin de semana, tal, porque es pequeñita, tal. Me gustará. ¡Qué horror, qué horror, tío! No podía, o sea, me la puse. Aparte que es súper chunga de poner porque se te va despedazando y se te cae. Luego se te queda súper pegajosa la cara. No me gusta nada por eso. Otra decepción ha sido una esponjita de maquillaje. Yo lo siento mucho. Tenía buena pinta, pero no. La de microfibra de W7. De W... De W7. ¿Qué pasa? La he lavado, ¿vale? La he vuelto a usar. La he usado como 3-4 veces y no me ha gustado ninguna ocasión. ¿Por qué? Porque parece que te lo vaya a aplicar bien, pero coge producto, lo pone bien, lo dispersa, iba a decir. Estoy un poco mal. Bueno, el caso que lo reparte, lo reparte bien por el rostro, pero cuando vas a integrarlo con la piel, como que dice, absorbo, escupo, absorbo, escupo. Y no mola, y no mola nada. No sé, a mí por lo menos o no sé utilizarla bien, o no me funciona bien, o no la he mojado lo suficiente, o la he mojado de más. No lo sé. Si la habéis utilizado, decidme, pero a mí no me gusta. Otra excepción, que es también de la cajita de Look Fantastic, es este de aquí. No es un labial, me pensaba que era un labial de este tono y me emocioné. No, es una máscara de pestañas. De la firma Juice 12C. Y es la Pump Volumizer Mascara. No me gusta porque el gupillón es enormemente enorme, me mancho todo, y no noto yo ni un volumen, ni un na. O sea, la veo una máscara muy normalita y encima con el gupillón tan grande que te acabas manchando todo el párpado, o sea que no. La cajita de Look Fantastic Box del mes este que me tocaron todas estas cosas, dije, ¡ay, qué guay! Otra excepción, rizador de pestañas. De la firma Emite. Esto lo voy a tirar directamente, ¿por qué? Porque no hace nada. O sea, es que no hace nada de presión, no sé qué le pasa, si es la goma, si es esto, si es... No lo sé. Pero esto no, vale, na. O sea, no me la riza nada. Nada. Es como si no me hiciera nada. Entonces, para eso, pues no. Además, tiene esta forma así tan rara que se me va enganchando con todo en el necesario. Y no mola. Tengo dos decepciones más. Una es esta BB Cream de Bourjois. A ver, es decepción porque yo me esperaba otra cosa por lo que pone, ¿vale? Es de la gama de Healthy Mix y pone BB Cream Anti-Fatigue. 24 horas hidratante. Con vitaminas. ¿Qué más? Pues dice que hidrata como una rutina de skincare y que cubre como una base de maquillaje. Que unifica, que corrige y que radiante, ¿vale? Radiante y fresca. A ver, yo no noto que sea radiante. Noto como si fuera una base de maquillaje venida a menos. Y yo no noto el factor BB que tiene, ¿vale? El factor BB Cream siempre es el... Como el BB viene de Blemish Pound, ¿vale? Entonces yo no noto que me mejore la textura de la piel. Ni que me haga nada. Tampoco me hidrata 24 horas. De hecho, cuando me la puse un día, luego tenía esta zona sequita. Así que no me ha gustado. Lo siento mucho. Y no cubre... No neutraliza. Las zonas rosas que yo tengo en el rostro. También como otras BB Creams. Otras bases de maquillaje. Entonces está a mitad caballo. Entre una BB Cream y un fallo de... Una base fallida. No sé si me explico. Pero no me ha gustado. Y el último producto de excepción. Me vais a matar. Es esto. De Essence. Este producto hiper aclamado por todo el mundo. Es el Prime Plus Studio 8D Hydra Primer Spray. With Coconut Water. Este lo sacó ratolina. Se acabó agotando en todos lados. Y yo lo quería. Lo quería. Al final hice un pedido para el corrector, me parece. Y estaba. Y dije, venga, me lo cojo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me gusta? Por el... Ahora va bien. Me cago en la leche. Ah, no. No va bien. El producto en sí. No sé qué tal irá. Espero no haber manchado la cámara. No sé qué tal irá. Pero el dispensador. El fluff fluff. Para que nos entendamos todas. Te escupen la cara. Te escupen la cara del palo. De que yo me lo eché la primera vez. Y las gotillas de base de maquillaje. Pues se fundieron con esto. Y empezó todo a irse a la porra. Por cierto. Están sonando petardos. Porque estamos en fallas. Así que, bueno. Ah, no. No me gusta. Así que... Yo creo que le cambiaré el envase. Cuando se me acabe otro. Y ahí sí que lo utilizaré. Pero mientras esté aquí dentro. No, guapo, no. Así que esos son todos los productos. Los favoritos y las decepciones. Me encantará leeros en comentarios. Cuáles han sido vuestros productos favoritos. Y vuestras decepciones. De estas últimas semanas. Así que... Que os miro. Muchísimas gracias por estar ahí. Por verme. Por suscribiros. Por darle a like. Por comentar. Por todo. Os espero en mi Instagram. Acordaros. Cajita de info. En mi picker. En mi todo. En todos los lados. Un beso enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao.